La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo Son ochenta días, son ochenta nada más Para dar la vuelta al mundo Londres, Suecia de Hong Kong Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur Son ochenta días, son ochenta nada más En barco, en elefante, en tren Ven, ven con nosotros, ven No pasaremos bien Ven con nosotros, ven No pasaremos bien Tú sílbame, tú sílbame Si te encuentras en peligro Sílbame, tú sílbame Y ya voy Pon la boca así como si fueras a beber Besoflando al aire poco a poco ya la ve Sale tu servido y ya no hay nada que temer Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles Y gente buena y mala Aventura de aventuras sin parar Sirva fuerte, fuerte Y el problema no es problema Porque siempre hay un amigo Que desea estar contigo Y ahí está Sirva fuerte, fuerte Y el problema no es problema Porque siempre hay un amigo Que desea estar contigo Y ahí está